Y una vez más, no sé compararles el amor para ustedes con el corazón Y una vez más, no sé compararles el amor para ustedes con el corazón Y una vez más, no sé compararles el amor para ustedes con el corazón Y una vez más, no sé compararles el amor para ustedes con el corazón Y una vez más, no sé compararles el amor para ustedes con el corazón Y una vez más, no sé compararles el amor para ustedes con el corazón Y una vez más, no sé compararles el amor para ustedes con el corazón Amor, ¿por qué no contestas, amor? 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 Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón en igualdad, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón en igualdad, ya no soporta esperar Acércate a mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate a mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate a mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate a mi amor, tenerte quiero a mi lado Para ti mi amor, que me estás viendo Acércate, más y más Y otra vez Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón en igualdad, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón en igualdad, ya no soporta esperar Suavecito y dice Acércate a mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate a mi amor, acércate a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, te quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, te quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, te quiero a mi lado Y no te olvides de que somos los incomparables del amor Desde la quinta región, para todo Chile Y que siga el ritmo, es Vamos, camucha Vamos a una de esas cuerdas Así Más te veo bailar, mi corazón comienza a latir Siento una sensual, necesito sufrir Me quemo cuando bailas, y me enamoro cada vez más Tal agente te mire, yo digo así Y después con mi amor Tienes hueco en tu mirar, hueco al caminar Tengo a tu corazón cuando bailas Tienes hueco en tu mirar, hueco al caminar Tengo a tu corazón cuando pares de bailar Vamos, puta Más te veo bailar, mi corazón comienza a latir Y tú sin duda sensual, me estás haciendo sufrir Me quemo cuando bailas, y me enamoro cada vez más Tal agente te mire, yo digo así Tienes hueco en tu mirar, hueco al caminar Tienes hueco en tu corazón cuando bailas Tienes hueco en tu mirar, hueco al caminar Tienes hueco en tu corazón cuando bailas Tienes hueco en tu corazón cuando bailas Tienes hueco en tu corazón cuando bailas No te olvides que somos los incomparables del amor Tienes hueco en tu corazón cuando bailas Tienes hueco en tu corazón cuando bailas Tanto tiempo yo te quise, tanto tiempo yo te amaba Pero siempre me engañabas y de mí tú te durabas Pero solo se acabó, nos hemos determinado Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me llores Porque todo se acabó, por culpa de tus engañas Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me llores Porque todo se acabó, por culpa de tus engañas Ya no quiero que me ruegues Y ya no quiero que me llores Y ya no quiero que te quise, ya no quiero que me llores Y ya no quiero que me llores Y ya no quiero que me llores Así es, camucha Y como son en esas cuerdas Tanto tiempo yo te quise, tanto tiempo yo te amaba Pero siempre me engañabas, y de mí tú te volabas Todo se ha acabado, nuestro amor se ha terminado Ya no quiero que me duele, ya no quiero que me llores Todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Ya no quiero que me duele, ya no quiero que me llores Ya no quiero que me duele, ya no quiero que me duele, ya no quiero que me duele No quiero que me duele, ya no quiero que me duele, ya no quiero que me duele No quiero que me duele, ya no quiero que me duele, ya no quiero que me duele Ya no quiero que me duele, 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 ya no quiero que me duele Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. Te voy a dormir y que me olvide de ti. No te voy a dormir y que me olvide de ti. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo estar aquí. El pensamiento Dice lo que siento Si no hago Mujer Mujer Si le dices Si le quieres Te aseguro Que me vuelvo No Solo si tú Dice Marito Mujer Mujer Si le dices Si le dices Si le dices Te aseguro Que me vuelvo Y no te olvides Llega la música Llega la música Mujer Incomparable Sí ¡Adiós! Sí